... Tiempo para las fiestas en la tele de Tarazona, ahora toca hablar de la Peña Garrafus... ...para conocer un poquito más de su origen y de la programación de este año... ...damos la bienvenida en el estudio a su secretario Pablo Escribano... Hola Nora, hola Nora, muchas gracias por la invitación... ...la Peña Garrafus es la última que se creó de las cinco peñas que tenemos en nuestra ciudad... ...¿de qué año estamos hablando? Así es, la peña se creó en 1976, aunque previamente, digamos, hacia el 73... ...ya un grupo de amigos de unos 30 personas, entre chicas y chicos... ...pues bueno, fueron teniendo esta idea de formar la peña... Pero la constitución oficial fue... Fue en el 76, en el 76... ...Garrafus, ¿qué significa el nombre? Pues Garrafus, bueno, pues como todos los jóvenes... ...las noches de fiesta... ...y bueno, un poco de diversión... ...pues cuando van a los bares, pues dicen... ...que nos han vendido Garrafón, tal, ¿no? ...los domingos de resac y tal... ...y bueno, y salió de ahí el nombre de Garrafus por el Garrafón... ...bueno, sois la peña más joven y también la que tiene la media de edad más joven de los socios, ¿no? Porque yo creo que sois la que más juventud aglutina, ¿no? Así es, Nora, tienes razón, la gente joven, aunque los socios ya veteranos van cumpliendo años... ...pero bueno, vamos reclutando gente joven que se quiere pasar bien en las fiestas... ...y quiere ser peñista. ¿Y por qué creéis que se fijan en la Garrafus? Pues bueno, siempre ha sido la tradición, ¿no? ...de la gente un poco más gamberrete, ¿no? ...de pasarlo bien y yo creo que no de fruta. Bueno, tu experiencia de ser peñista en Osarro, ¿se viven las fiestas de una forma diferente... ...perteneciendo a una de las peñas oficiales? Sí, no, yo la verdad que siempre, bueno, mis padres han sido Garrafus y yo desde pequeño lo he sido... ...y bueno, pues llevo la tradición, ¿no? ...de mis padres y bueno, la verdad que no he vivido unas fiestas fuera de una peña. Pero lo vives entonces con mucha gente, ¿no? Siempre tienes momentos para compartir con el resto de compañeros, ¿no? Sí, eso es, Nora, pues las comidas, los almuerzos, las cenas... ...bueno, todos los actos que organiza la peña y estamos siempre colaborando. Bueno, cuéntanos actos principales, ¿no?, de vuestra programación para las fiestas de este año. Pues el día 27, bueno, tendremos como dos actos principales. El día 27 que queremos organizar una disco móvil para todos los turiasonenses y gente de fuera. ¿En dónde? Será en la margen izquierda del río Keyless y luego el día 29 como acto, yo creo que principal de la fiesta, nuestra segunda feria taurina de Garrafus. Ya que, pues carecemos de ella estos últimos años, pues bueno, queremos reivindicar un poco la fiesta y pasarnoslo bien, que es lo importante. El año pasado fue la primera, fue un éxito, surgió un poco así, cuéntanos, un poco improvisado. Sí, el año pasado, pues bueno, entre la directiva, dijo, ¿por qué no?, vamos a... ...nos falta la feria de toros, pues por qué no crearla y tener todo, o sea, teníamos banderilleros, teníamos presidente... Personajes de todo tipo, ¿no?, sí. ...y a guardia civiles, espontáneos que saltaron al ruedo y bueno, pues es pasarlo bien y como salió tan bien, la gente acudió al acto, pues bueno, queremos repetir y seguir mejorando. En la placeta de Nuestra Señora. Así es, volveremos a hacerlo. Día 29 a las... Día 29 a las 6 de la tarde. Bueno, otro de los actos también tradicionales de los Garrafus es la imposición de la borraja antes del cipotegato. Sí, este año no va a poder ser. Carmelo, nuestro presidente, ya va teniendo años y quiere adicar y desde aquí hago un llamamiento por si algún socio quiere darle el relevo para este próximo 2018. Bueno, pues hasta el año que viene, este año nos quedamos sin borraja, pero igual en el año siguiente alguien se anima. Más actos, porque vosotros tenéis programación todos los días, ¿no?, lo que decías, almuerzos, la comida, participáis en la comida del último día. Los peñistas, ¿no?, no os aburréis. Eso es, no, tenemos, bueno, desde el día 26 previo a las fiestas que tenemos una gambarrada y que consistirá en langostinos y champán para todos. Para arrancar ahí a las fiestas, ¿no? Eso es, cogiendo fuerza. El día 27 pues haremos el tradicional almuerzo con todos los peñistas, bueno, vermous, cenas, bueno, en el tema gastronómico estamos bien servidos, así que, qué bien. Bueno, ¿qué crees que aporta la Peña Garrafusa a las fiestas generales de Tarazona? Sí, como decíamos, pues al albergar la gente más joven, pues basamos nuestras fiestas, o sea, nuestros actos en la gente joven, pues discomóviles, charangas, la corrida de toros, que tanta gente le gusta, luego después de los toros subir, hacer la tradicional subida, pues también lo haremos, no faltará la sangría y bueno, bien. Bueno, pues la Peña Garrafus disfrutando a tope de las fiestas de Tarazona y nada, pues desear desde aquí unas felices fiestas a todos. Vale. Y que lo paséis muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente Nora.